el metaverso es la evolución natural del internet y que es la evolución natural del internet es que nosotros conocemos digamos que el internet en 2d ahorita muchos están en su teléfono muchos están en su computadora o en algún otro dispositivo tablet y demás verdad viendo esta presentación pero esta presentación es plana si damos yo estoy plano digamos así en la pantalla entonces es que la tecnología quiso ir un poco más allá y entonces cómo entra el ser humano al mundo digital y realmente navega dentro del internet entonces a través de la avatarización de las marcas a través de la avatarización de los humanos verdad de cómo nosotros como consumidores podemos entrar al internet o también puede ser como el internet puede salirse de esa pantalla sí y podemos tener un mundo de realidad mixta o realidad aumentada que ya lo vamos a ver y vamos a citar algunos de los ejemplos con el cual podemos hacer algunas activaciones de marca o tengas podemos tener ideas de cómo sacarle millaje a este tipo de tecnología